Tres panaderías fueron clausuradas y multadas esta mañana en un operativo multisectorial encabezado por la Policía Fiscal de la Divincri San Martín, personal de la Red de Salud, su perfectura y fiscalización de la Municipalidad Distrital de la Banda de Chilcayo. Se trata de Delays, Dulce Tentación y Amazonas, establecimientos que también fueron sancionados con el cierre por cinco días y una multa pecuniaria que equivale al 50% de una unidad impositiva tributaria por no cumplir con los estándares de higiene y salubridad para elaborar panes, panetones y tortas. En dos de los negocios decomisaron bebidas gasificadas, panes, alfajores e insumos vencidos, los mismos que se utilizaban para la elaboración de los productos de panificación, asimismo por encontrarse en mal estado de conservación. El operativo se va a todos los establecimientos dedicados a la elaboración de productos como panaderías, pastelerías, que se elaboran de manera directa para el consumo hacia la población solo. Hoy nos encontramos en la acción de vivienda satélite y en la panadería Delays, que se encuentra acá una panadería, un lugar estratégico, por parte de las infecciones internas realizadas, se encontraban productos almacenados que ya se encontraban vencidos, como si estuvieran malogrados. Eso cabe mencionar que se han incautado más de tres sacos de panes, panes como también bebidas, botellas de agua, gaseosas y productos como otros que han sido incautados porque se encontraban. El fiscalizador refirió que los negocios tienen que contar con todos sus documentos en regla y las condiciones de salubridad en óptimas condiciones. El operativo se va a todos los establecimientos dedicados a la elaboración de productos como panaderías, pastelerías, que se elaboran de manera directa para el consumo hacia la población solo. El local está siendo clausurado de por medio, enfocado a que se tienen que levantar algunas observaciones, más que se han hecho de manera interna por la red de salud y está clausurado por cinco días. Todos los establecimientos que elaboran productos de primera necesidad, que son alimentados de manera directa hacia la población, pues tienen que cumplir todas las condiciones antigénicas, como también las condiciones de salubridad, los registros sanitarios vigentes y los productos también que son de venta, aparte, entre otros, puede haber como derivadas, tienen que también estar con los registros sanitarios y con la fecha de calucidad vigente. ¿Van a tener que realizar algún tipo de pago a los propietarios, multa? Sí, están siendo multados con el 50% de un IDM, equivalente a 2.150 millones. Todos los productos estaban valorizados en 2.000 soles aproximadamente, los cuales serán destruidos por no garantizar ser aptos para el consumo humano. Los propietarios de estas panificadoras quedaron en calidad de citados. Es una inspección si cada alimento que es vendido hacia la población cuentan con registro sanitario, o que también productos hayan sido adulterados y vencidos. De por medio de parte de las actividades se vienen encontrando algunos establecimientos con ciertas observaciones realizadas, por lo cual se ha procedido la clausura de ellos y con una sanción del 50% de UIT. Al mismo tiempo se recomienda a las demás personas o empresarios o microempresarios dedicados a este rubro que se preocupen por mejorar las condiciones de salubridad internas, que cumplen todas las condiciones necesarias y las observaciones por parte de la red de salud, para brindar todas las garantías necesarias de los productos que se comercializan hacia la población, para evitar cualquier tipo de enfermedad. Mucho más que estamos enfocados en fin de año, elaborando productos comestibles, que la población va a recurrir de manera directa a comprar estos tipos de alimentos. Por lo cual se sugiere a ellos tomar todas las precauciones necesarias, cumplir con todos los lineamientos necesarios para evitar algunas sanciones de por medio y clausura a sus negocios.